Hello people, bienvenidos a este nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un camión muy, muy especial Ya les voy a contar por qué Samurai sword on my back You don't know how to act Maybe you should relax Maybe you should relax Just kidding Bueno, les quiero mostrar este camión Ahí lo pueden ver Es multipropósitos Aquí por la parte de atrás Extiende una especie de tarima Como de 10 metros me dijeron Pero en este momento lo tienen armado Para entregarme el trailer nuevo de la pati Digamos que es un mini evento especial Quisieron hacer algo muy diferente Porque la entrega de mi trailer Digamos que para ellos fue algo muy bacano Pues valoran el esfuerzo Que en este momento hice Para poderlo conseguir Para poderlo tener Entonces, aparte de eso Quisieron poner el montaje Aquí tenemos Vean Una especie de stand De Capri Entonces, como les comento Es un carro que está acomodado Para presentar esta clase de eventos en especial Como una estantería Como una tiendita Entonces, en este momento pues Estoy aprovechando también De grabar este video De ese camión que les estoy mostrando Pero es el día en que me están entregando el trailer Por ese motivo fue que armaron el camión ¿Tienen? Tienen camarógrafo Tienen dron Entonces, y todo acanísimo Pero pues en este caso Lo único que yo hago es presentarlo Porque como tal Son los que están grabando Se dice mi perrito Ahí lo tiene El parcero Johan Está ahí en su talabajo En su lavador Y pues bueno Como les comento En este caso pues Lo aprovecho también Para mostrarles un camión como esos Un camión que pues Generalmente Nos encontramos en la calle Él me dice incluso Que es el único Aquí en Colombia Con las especificaciones De él Porque pues hay unos De pronto más pequeños Con otra especie de montaje Que por ejemplo A veces lo que hacen Es coger un furgón de esos Cortarle la tapa Y colocarle un vidrio En este caso Ese camión se extiende Hacia los lados Se extiende hacia arriba Es muy muy completo Bueno mis amigos Empezando por el trailer Me gustaría saber Sus opiniones Que tal les parecen Estos detalles De fina coquetería Digo fina coquetería Porque por ejemplo Este tipo de cocuyo Que lo hice colocar Para reverso No lo había visto Nunca en ningún otro trailer Me parece un gallo Muy bacano La cocullería En este caso Por los lados Es una cocullería especial Tampoco Tampoco La había visto nunca Es un diseño especial De Americana de lujos Americana de lujos Fue el diseñador No es el fabricante Pero diseño el estilo Pareció muy bacano Ese detalle Otro baticón especial Como pueden ver Ustedes Tienen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis cocullos Por el lado Y generalmente Trailer Capri Solo viene con cuatro O sea le añadí Dos más por cada lado Más los dos esquineros Para un total de Ocho cocullos Detalles especiales No es cromo Es acero Acero inoxidable Acero inoxidable La manija también Todas las partes Que se ven acá Son de acero inoxidable No son cromadas Aquí tenemos El patrón trabajando Vean Vean Estos detallitos Especiales Especiales Miren Háblenme de esto ¿Qué tal les parece? Cuéntenme ustedes ¿Qué tal esta belleza de cocullos? Tampoco Tampoco se había visto Ningún trailer Capri Fue algo especial Que les pedí a ellos Y la verdad Hasta ellos mismos Dicen que ha sido Uno de los mejores Tráileres Que han entregado Precisamente por esa razón Tiene cositas especiales Que no se habían visto nunca Detallitos Cinturoncitos en acero Pero sin exceso de acero Por ejemplo Por ejemplo No dice colocar Portaconos Portabloques Nada de eso Únicamente tiene el tanque El agua por el otro lado El cinturón tampoco Por ejemplo Hay mucha gente que Lo ha hecho en acero Para que el trailer Se vea muy especial Pero en este caso A mí no me gusta Ese detalle Los guardapolvos ¿Qué tal los guardapolvos? La belleza, ¿no? Cauchos largos Como nos gustan a nosotros Y háblenme De esa cola en general Dios mío Qué belleza Diseño especial 2022 2022 Bueno, y sé que Muchos se estarán Preguntando ¿Cuál es el invento En este caso Con el trailer? ¿Cuál será ese invento? Es un trailer Dos troques O tres troques ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué tiene El guardapolvo acá? Pues le comento Mis amiguitos pillos Que Sí, señores Es un trailer Tres troques Solo que en este caso Voy a colocar Una llanta sencilla acá No la voy a colocar En doble llanta Lo que llamamos pacha Allá y acá Sino que voy a colocar Una sola llanta acá Entonces la gran mayoría Del tiempo Va a mantener levantada Y como es sencilla Pues la vamos a dar Como un tipo repuesto Un tipo repuesto Para que no descompense Con las de atrás Por esa razón Tienen los guardapolvos Ahí ¿Qué tal amigos? Cuéntenme a ver Por fin Por fin Descubrieron Excelentemente bien Ahora sí El color ¿Qué tal les parece? El color de la cabezota Es muy muy similar De la parte de arriba Del marco Y la parte de abajo Negro ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal les pareció? Cuéntenme a ver Bueno mis amigos Aprovechando Seguimos Aquí en el detrás De cámaras Vean Ahí está mi planita Johan Está grabando Porque pasamos La patia al lavadero Vamos a aprovechar La vamos a lavar Para ahí sin engancharle El trailercito nuevo Bueno ahí ya quedó Arriba del cárcamo Una Full general ¿No? Añaña Una belleza Para los que no sabían ¿No? Pues por lo menos Yo no sabía Capri Full wash Su buen lavaderito Aquí en Capri Tienen talleres Tienen de todo Cajas Transmisiones Las carrocerías Multiservicios Montallantas Por acá Vamos a ver Si se alcanzan Montallantas Claro El reguero De llantas allá Aquí hay de todo Vamos a calificar La lavadita Hispanitas de Capri farms Los que no sabían Para los que no sabían Y No No Mojo Como Es Un Ay ah ña ña, ahí vean eso no, ya muy pulidos, ya muy pulidos ahí lo tienen, vean vuelvo y les digo yo la verdad no sabía que en Capri tenían este servicio ahí esa lavada Karen mamazota, mamazota para estrenar su trailer y seguimos grabando no se pierdan, no se pierdan el videito el videito más pulidísimo ahí está la cámara más, más, más pulidísimo de la entrega del trailer de la entrega del trailer como la ven, aquí con la buena pulidita del trailer buen rubincito lo entregan una belleza ya desenganchamos el trailer ya están por allá montando los nuevos rines va a quedar con rincitos de aluminio pero no nos desviemos del tema tienen que ver el videito tienen que ver el videito completo de la entrega del trailer bueno, está la parte interna del camión por aquí se armó todo cauchos, accesorios por ahí estuvimos haciendo una especie de entrevista aquí con el amigo Vales eso lo verán en el otro video un calabar iris y bueno ahí está todo listo bueno, ahí está ahora ahí se puso bueno esto ah 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 bueno mis amigos comenten ustedes califiquen el resultado ay 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 la super pati como la ven a ñiñez bueno me tienen volteando vamos porque necesitamos llevarla de otras somitas por allí recibiendo el trailer vámonos bueno a mi ñiñez como lo ven se le colocaron las llantas rines con una listadita en betunadita lo entregan bien pupi qué tal amigos como lo ven ahí lo ven trailer tres troques pero con llanta sencilla que adelantó ya le está recogido este troque queda como repuesta ya tenemos la pati ya la trajimos del alistamiento también brilladita ha estado lloviendo el clima no ha querido colaborar mucho por eso la tenemos allá para que no se nos ensucien mucho no se moje como la ven ustedes compensa o no compensa tráiler cabezote a ñiñay una belleza una belleza bueno mis amigos de aquí ya todo quedó listo ahora sí vamos a enganchar aprovechando que está haciendo buen clima bueno vamos a engancharla qué alegría dios mío en serio qué alegría se los juro como la ven amigos míos por fin por fin trailer cito nuevo para la patria le hacía falta qué tal les parece cuéntenme a ver bueno mis amigos y como les comento la alegría es total total como la ven personalmente a mí a mí me pareció hermosa cabezote 2007 trailer 2022 bacanísima la verdad pues les digo la alegría es mía pero me gustaría transmitirles precisamente de ustedes es un sueño para mí haber tenido este tráiler en este momento poder decir que es mi primer trailer nuevo entonces amigos los invito a que siempre sueñen cumplan sus deseos y luchen por ellos y esa es la verdadera felicidad amigos espero les haya gustado este vídeo y la rebuena para todos chau chau y i